A otra de las grandes ganaderías consentidas donde quiera que se presenta, los jinetes le temen, su nombre lo indica todo, Rancho Quebrantahuesos del amigo Rufo Flores, en el aplauso por ahí para recibir al amigo de Rancho Quebrantahuesos por supuesto, ahí está el segundo ganadero y por supuesto estaremos cerrando esta tercia de haces con una de las grandes ganaderías pioneras a nivel república mexicana en el ámbito jaripellero, así es que señoras y señores al centro del ruedo, Rancho Las Palomas de Marcelino Vicario, venga el aplauso por ahí para recibir al nono, un hombre conocido por todos nosotros. ¡Todo listo! ¡Buenos hermanos! Ahí está sí señor, Edith González de Coplipa, un charrasqueado que así lo martillea, Edith González sueldo de manos y la mano libre al viento, después la vida amada y costillada, se queda el charrasqueado sí señor. ¡El del aplauso! ¡El aplauso Edith González de Coplipa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y la mano a la cintura y el amor de elegante sí señor! ¡Cayendo ya la lluvia y la cabezales! ¡Y venga el aplauso sí señor! ¡Edith González de Coplipa! ¡Venga la puerta a la banda! ¡1, 2, 3, 4! ¡Gracias! 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 Un toro que así lo martillea, un toro que lo mantea, se va, se va, ya le botó la pierna izquierda, ahí está la perecida, la pierna muy baja, aguantando el chicoteo, el caloneo, ha aparecido desde mismo, en el aplauso, el aplauso, sí señor, el toro le sigue martillando y mandando metrachas de grueso calibre, tened cuidado muchacho, ahí le va aparecido, ahí le va la tercera de regla, vámonos con los cabezales favorales, ya no me lo fuerza primo, vamos a mandar cabezales favorales, vamos a mandar cabezales favorales, y ya dio lo que tenía que mandar el ejemplar, así es que ya no hay por qué acosarlo favorales, ya no hay por qué acosarlo, vamos a mandar los brazos, vamos a mandar los cabezales para que el aparecido le pueda cruzar la pierna, y desenter yo de los lobos, ahí está a punto de cruzarle, aparecido el perisco, así es que únicamente le espera, de que, pues bueno, le cruce la pierna, despegando ya los fierros de trabajo, para ahí se le van a echar aparecido, ¡Aprovechen los turbos! ¡Venga el aplauso! ¡Vámonos con los cabezales! ¡Vámonos con los cabezales! ¡Aprovechen los brazos! ¡Aprovechen los brazos! ¡Aprovechen los brazos! ¡Echale la manita por allá! ¡Parecido! ¡Aoy, Puta, róvulo con machinito! ¡Azuelo con machinito! ¡Azuelo con machinito! ¡Azuelo con machinito! ¡Así, papá! ¡Azuelo con machinito! ¡Azuelo con machinito! ¡Vámonos con machinito! ¡Órale! ¡Ahí estuvo la cabrona para todas las cabronas! ¡Sí, señor! Una monta espectacular ¡Ahí se baja! ¡Ruber! Que regalanle un aplauso a Topos de Chikonjoac, por supuesto! tope lo que tope, venga lo que venga el topo se le trepe y en el cajón de los sustos cajón de la fama y el dinero todo listo, todo preparado ahí está metiendo la mano fuerte uno, dos, tres se va, se va el topo ahí está el largo, se va el topo sí señor, ahí está tratando de recomponer la monta hacia un lado compa, algo hacia un ladito ahí está el topo bien sentado échenle cuidado muchachos apriete ese topo, apriete la escuela topo de chicos cuadras ahí va la segunda salida sí señor, ahí ha preparado cabezales cabrales en el aplauso topo de chicos cuadras ahí está el topo de chicos cuadras y ahí está el topo de chicos cuadras y ahí se lo lleva en el dropado está el topo no te van a dejar no te siguen no te voy el topo ahí se suelta oiga la mano se está lociendo pedazos hombre maría buenísimo y ahí anda vuelta y vuelta abrazo mar 요� esta salida y ahí está el topo de chicos cuadras abril deucht chiquito chiquito ¡Puñeco de Castilla! 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 ¡Puñeco de Castilla!